Sí, y la verdad nos llamó la atención este fin de semana, una alerta en un momento, alguna que otra zozobra, porque Víctor Hugo tuvo un momento de salud un tanto delicado, pero por suerte, según sus propios dichos y de los médicos, es tan solo una arritmia que sucedió este pasado domingo y que venía desde hace años arrastrando, la venía controlando y esto derivó en una tensión y en colocarle un marcapasos. Esta fue la decisión del cuerpo médico que rápidamente se puso en acción para llevar adelante el control de la salud de Víctor Hugo Morales, una semana, unos días bastante complicados para lo que es el mundo del fútbol y para lo que es el mundo de muchos profesionales destacados. Él mismo dijo, al llegar al centro médico en un comunicado que hizo en el programa de radio que tiene la AM750, estas son sus palabras. No sé si son estas épocas maradonianas tan especiales. Tuve un percance y ayer amanecí mareado. Me han traído a una clínica en donde estoy siendo cuidado en forma estupenda por dos enfermeras maravillosas. Conocen mis hábitos, entonces me han reclamado que haga lo menos posible, por lo menos en esta jornada. Está todo bien, está todo bajo control de quienes me controlan. Y estoy muy a gusto, dijo el periodista, llevando tranquilidad. Y luego habló José Pedro Morales, que es el hermano de Víctor Hugo, que por supuesto trató de dar más tranquilidad aún, diciendo que está en buenas manos, que está en buen estado de salud y que tiene que tomar una medicación para que se normalicen las pulsaciones, cosa que era lo que le produjo la arritmia a Víctor Hugo. Pero repetimos, es algo que hace años ya viene él acarreando, que venía controlando y que bueno, ahora probablemente producto de algunos momentos de tensión en la vida. Sí, de estrés en esta época tan especial que estamos viviendo todos, esperamos que se recupere pronto y a cuidarse porque esto ha sido un llamado de atención.